Las dos pruebas diagnósticas para detectar la enfermedad coronaria que más se utilizan son el TAC coronario y la coronariografía, que es probablemente la prueba de referencia. Las ventajas de una respecto a la otra son verdaderamente pequeñas, puesto que al final los riesgos de la radiación y los riesgos de la utilización de contraste intravenoso o intraarterial en este caso son muy similares. La única diferencia real en el procedimiento es que el cateterismo necesita hacer un abordaje, una punción de una de las arterias del cuerpo para llegar a poder ver. Lo cierto es que, aunque es una prueba no invasiva, el TAC, el escáner coronario, utiliza tanto contraste y una dosis de radiación muy similar a la que utiliza el cateterismo coronario. Y hay ciertas partes y ciertas enfermedades coronarias que no son bien detectadas y acaban necesitando realizar un cateterismo. La incidencia de complicaciones actual del cateterismo diagnóstico es tan pequeña que podemos considerarlo una prueba casi exenta de riesgos con un gran beneficio en la información sobre la enfermedad en las arterias coronarias. El TAC El TAC CC por Antarctica Films Argentina